hola qué tal amores yo soy loa gamer y hoy venimos con forager nuclear sé sé que es un juego que ya hace ya años que está pero me hacía ilusión jugarlo tío así que pues nada vamos a empezar yo la verdad es que me lo he descargado pero con trucos no sé muy bien cómo va esto así que lo que vamos a hacer es empezar pues una partida nueva en modo clásico que veo que hay más vale vamos a tener los desactivados vale ahora están desactivados y vamos a empezar a jugar esto es como una especie de no sabría deciros muy bien el que es al principio sí que empieza súper lento he visto un gameplay y la verdad es que el puto gameplay de mierda me ha viciado un huevo y dicho coño pues si me viste tanto el gameplay digo vamos a ver yo que sé no vamos a ver si yo también de vídeo jugando y si a vosotros también os gusta el moniquito la verdad es que es súper cuqui vale juegos y trata básicamente de farmear todo lo que puedas ir comprando mira te lo voy a enseñar vale e ir comprando lo que son perdón dónde está espera que no me acuerdo los controles ir comprando islas vale así como vas comprando te van saliendo te van saliendo hasta lo que es todo el mapa que es una pasada hay puzles hay misiones ahí no sé hay un mogollón de cosas vale de momento nos ha dicho que abramos el menú y que vayamos a industria entiendo vale compremos una fragua supongo que será una fragua no digo yo vale estamos de piedra pues nada vamos a por las piedras empecemos construyendo un horno pues mira sí entiendo que es la fragua al horno entiendo vamos si no pues la hemos cagado ya que estamos aquí todas maneras vamos a farmear bastante más cositas porque por lo que he visto en el gameplay con el horno puedes hacer con la fragua me refiero puedes hacer un mogollón de cosas como carbón como bueno lo enseñaré ahora vale ahora vamos a ver un poquito vamos directamente mejor a buscar lo que nos han pedido para que pueda os pueda ir enseñando la fragua y bueno es una especie de juego un poco 98 bit pero sí pero no todo pero sí no sé qué opináis dejármelo abajo y abajo así como si nada en los comentarios me refiero y ya me diréis cositas vale la verdad que está muy guapo a mí me enganchó muchísimo el gameplay ya os cuento y pues dije joder si me ha enganchado tanto verlo jugar digo yo que jugando pues será lo mismo no así que vamos a ver disculpadme que estoy un poco constipada y tengo la garganta súper seca y me vais a escuchar rumiar todo el rato sí pues eso creo que ya nos da para lo que es la fragua vamos a necesitar espacios y que vamos a quitar unos cuantos árboles esto si no recuerdo mal me da experiencia a ver si va perfecto lo guapo de este juego que es que es una pasada ahora lo voy a enseñar también es que es que cada vez puedes construir más cosas cada vez te piden más recursos cada vez además tienes un montón de habilidades por descubrir ahora les enseñaré cuántas pero vamos a empezar por la forja no sé aquí en medio me parece vamos a mirarlo a ver lo importante industria y fragua vamos a dejarlo aquí mismo porque luego que la verdad que no se pueden no se pueden mover de sitio o que yo sepa vale y lo que os decía en equipo tenéis todas las cosas que ves recogiendo sellos los artefactos los accesorios que tenéis encima vale y fijaos aquí o sea 64 habilidades por descubrir y 103 logros o sea es que es una regalada es que este juego vicia mucho ya lo veréis ya lo veréis ya lo veréis empezaremos con estos cuatro que los enseñaré luego vale cuando subamos de nivel a ver qué podemos empezar haciendo y vamos a ver qué podemos hacer aquí joder disculparme que estoy bastante vale vamos a hacer el máximo que ahora mismo son cuatro y de momento el juego empieza muy lento vale pero es que luego es que luego se vuelve una barbaridad no te va tiempo a nada tienes que ir quitando todo lo de las islas tienes que ir construyendo un montón de cosas haciendo las misiones recortando los puzzles es que es una raya este es el título jueguecito que estás aburrido un fin de semana que no sabes qué hacer que dices bueno me la voy a descargar por eso de tal vez o te lo descargas típico juego de móvil también que a veces te descargas un juego de mierda dice sucia como decir a puto juego no pues igual nivel 2 vale vamos a empezar a subir ha Milidades reinao taking tiquiti tiki tiquiti tiquiti mira aquí tenemos los tres corazoncitos de nuestra vida vale esto nuestra сторina una vez que se va gastando lo que tenemos que hacer es ir comiendo vale cada cosa nos va dando pues una energía distinta o salud diferente vale y esto también es lo mismo habilidades porque empezamos vamos a ver qué tenemos mira tenemos aquí economía recibe el instante 40 monedas y las formas crean cuatro monedas adicionales vale pero las monedas para poder venderlo necesitamos lingotes de oro magia recibo 25% más de experiencia vale está bien el algodón aparece más a menudo permite encontrar trigo permite encontrar remolacha bien eso nos da comida vale guay industria desbloquea cerdo desbloquea vidrio recibe experiencia construir estructuras ahora mismo creo que el que mejor nos va a ir va a ser este porque no va a dar comida digo comida comida y algodón que vas adelante será también importante y trigo que también es importante así que bueno importante pero sobre todo lo de las remolachas y la comida nos va a ir muy bien perfecto y cada habilidad nos va desbloqueando otro tipo de habilidad vale aquí por ejemplo tenemos recibe cuatro las runas de inventario que va muy bien recibe 25% más de experiencia en plantas y cultivos guay y luego tenemos este de aquí desbloquea arcos desbloquea flechas y los enemigos sueltan monedas al morir que es que también aquí tenemos que ir luchando con un montón de criaturas raras vale es una especie de babas super cookies no sabéis jugado al estadio vale pero son muy parecidas a las de estadio vale en la cueva las babas que yo le llamo babas no sé cómo se llamaron aquí pero bueno pues eso hay una especie de toros hay vacas que también te dan comidas y las matas y te pueden dar también cajita que son un fertilizante te dan poco si te dan poco luego hay gallinas que te dan huevos y también te dan carnes obviamente puedes ir mejorando el pico puedes ir mejorando lo todo en realidad luego más adelante bueno no lo voy a descubrir venga no lo voy a descubrir vamos a empezar con esto vale vamos a seguir primero limpiando la isla porque al principio pues mira todos los picazos que tengo que dar para poder hacer esto una vez que mejoremos lo que es el pico pues nos va a ir de perlas así que bueno vamos a ir picando cositas perfecto uno más vale con el punto ya podemos recogerlo esto es el algodón que también es la falta necesitamos muchísimo carbón así que a tope de power con los árboles y vamos a ver qué más qué más que más podemos empezar a construir vamos a ver agricultura pues una forja no estaría mal necesitamos cuatro de lingote de hierro y cuatro de ladrillo vamos a ver qué podemos hacer ladrillo necesitamos cuatro tres y cuatro así que de momento vamos a esperar que se forme esto que podríamos hacer perfectamente ya os digo otra forja pero creo que de momento vamos a dejarlo así más adelante seguramente la hagamos porque queremos bastante más rápido aparte que no puede hacer falta haremos unas cuantas porque para lo que cuestan eso sí cada vez que haces un edificio si a veces por ejemplo nos ha costado yo que sé no me acuerdo cuando cuántas me había costado en 10 o 12 piedras cuando lo quieras volver a construir te va a costar más piedras se también es una cosa que tenga que tener en cuenta especialmente al principio porque luego al final tengo hambre que me desmayo que me puedo morir todo puedes comer si esto te da 5 esto te da 5 no tienes nada más de comida pues nada para dentro con todo esto usa 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 me he quedado sin pues usa 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 vale perfecto veis que la barretas ha ido llenando pues ahí estamos pues la piedra que me olvido vamos a ver perfecto aparte que la música mola un montón a mí el tipo de musiquita 1008 bien bueno si habéis visto mi vídeo de 20 cosas sobre mí del fondo de la música es 8 vid a mí es que me encanta de hecho es que yo me quería jugando porque hay un tío no me jodas sí que es verdad que nunca ha sido mucho de nintendo switch aquí no está creciendo un rabanito hay que dejarlo que crezca pero también ha tenido obviamente pero sí que ha sido mucho la game boy color y la game boy advance o sea yo mi época ha sido que un boy color que voy a advance ahí lo tienes todo y jugaba el yugio y es que es que es que madre mía de infancia me tiras jugando juegos y luego nos hace el lingote de hierro que necesitamos a carbón por eso no podemos pues hazte el máximo que pueda el de carbón vamos a por más cositas en este episodio ya os cuento que también vamos a empezar ya con lo que son cuando en cuanto podamos y eso sí al menos una isla descubrir una islita porque no creo que no tardaremos mucho vale tenemos que ir recogiendo eso sí también monedas y todo este rollo que las monedas se consiguen haciendo lingotes al principio bueno bueno luego todo lo puedes auto me automatizar porque no me salí me voy a quedar enganchado ahí que está muy bien porque todo lo que por ejemplo te vaya dando la forja pues ya directamente no tienes que venir aquí a buscarla sino que simplemente pues este hoy tenemos un rábano te lo dan directamente no esto nos da comida mira la remolacha por ejemplo nos da esto y esto y esto nos daban 6 no pues este me da 10 tío es que es que esto llena que te cagas al principio va muy bien la agricultura antes que cualquier otra cosa la moneda si hubiera estado bien si querías expandirte desde un principio pero yo siempre os recomendaré primero la agricultura siempre porque es lo que más os va a salvar el culo porque además estamos en una isla nivel 3 admití que me asusta un poquito con el ruido nivel 3 más habilidades otra habilidad que podemos coger pues creo que tengo muy claro lo que voy a coger voy a coger esto de aquí lo tengo muy claro recibo más experiencia más su nivel antes y encima tengo cuatro algunas del inventario más o sea que de cajón y de vellón recolectar tu pum y esto que nos desvela a ver esto nota carpintería desbloquea puestos de carpintería las estructuras cuestan un 25% menos de madera bien bien está guay pesca desbloquea cañas de pescar las trampas para peces capturan un 50% más rápido es verdad hay que mirar si podemos hacernos ya una trampa para peces que nos dará también comida y desbloquea molinos desbloquea a las personas bueno ahora mismo no me hace falta más adelante es verdad así que vamos a mirar a ver si podemos aquí a ver si podemos hacer trampas perfecto pues vamos a ver vamos a ver dónde las metemos pues pues de momento vamos a poner estas lo que no me da para más me comentó las vallas antes así que todo lo que hay y para la forja nos quedan cuatro lingotes dale vale esto ya terminado y supone que con esto podríamos hacer nueve pues átelos todos de todas maneras para estar aquí esperando para hacerlo justo pues además no quiero yo porque al final y al cabo no será falta antes o después así que cuanto antes mejor después de esto nos vamos a hacer la forja las trampas para peces ya están aquí vale cuando hayan pescado algo pues pondrán pescado y suelen darte pues algas que también te las puedes comer y también son para craftear no sé qué ahora no me acuerdo te dan pececitos que también los puedes comer después los podrás cocinar para que te den bastante más vida y te dan también arena que es importante un poquito más adelante porque con la arena podemos hacer botellas y podemos hacer vicio no sé es una cosa que necesitas otra y después otra y después otra y después otra y parece muy agobiante porque a mí este tipo de juego quien me conoce lo sabe no lo jugaría en la vida no lo jugaría en la vida de hecho lo he visto hace años que veo este juego en plan del donde yo me descargo y tal lo compro no pero digo esto me va a aburrir esto no tal y me ha salido tantas veces que ya digo joder tío escúchame voy a probarlo voy a probarlo y verás tú voy a probarlo vale una forja la vamos a poner aquí vamos a ver qué podemos hacer en la forja tiki tiki monedas vale monedas para que nos den dinero que necesitamos lo que son lingotes de oro vale llave lingote de hierro lingote de oro que son para unos cofres que iremos averiguando más más adelante vale para la básica esto también es importante porque escapa para plantar cultivos o buscar objetos y eso está muy bien piquete de limo mira a mira esto le llaman gel yo le llamo babas bueno pues eso ilusiona la botella que todavía no podemos hacer porque nos falta hilo y vidrio vale con el vidrio con el vidrio ya mira hilo y vidrio el vidrio toma tiene pintado chaval tiene pintado sí que es cierto que al principio juego es un poquito lento pero es que luego te aseguro que engancha engancha muchísimo no me deja no me quedan fuerzas pues vendiare vendiare vendiarte esto y vendiarte vendiarte todas las que puedas y hostia tenemos que concluir ahora porque no tenemos energía con un cago en 10 que vamos a morir ay de mí más vale que no piquen nada esto sí porque nos da comida ahora mismo esto sí a ver si sale algún puñetero pescado tú vete haciendo a ver tengan hemos lingote de oro tenemos pan pescado cocinado que me falta un pescado carne que me falta carne lingote de oro que podríamos de unos cuantos pero todavía no lo podemos vender así que para qué lingote de hierro ladrillo y carbón vamos a hacer lo que podamos de carbón vale madre mía madre mía que nos vamos a morir ya me puede salir comida ya me puede salir comida porque es que si no pescaditos venga ánimo ánimo vamos vamos a picar esto que no va a hacer falta más la madera de otra cosa no me quiero madre mía a ver si ahora justamente uno un pescado una arena me cago en tu madre ahora no hace falta de la gente que pesques pescados que pueda comer hay una piedra que te dio hostia no quiero gastar tampoco ya pescado también otra vez el otro no me cago la leche bueno pues nada vamos a esperar que se llene un poquito de esto porque ahora mismo estoy yo no tiene energía ninguna cuando te quedas energía del todo no es que te mueras vale que te va quitando un corazoncitos cuando te quiten todos los corazones te mueres qué pasa no lo sé nunca me he muerto y tampoco he visto a nadie que se muera pero puede ser que sea el día chicos puede ser que sea el día en que nos veamos morir ay madre mía ay madre mía ay madre mía pero claro yo tampoco me puedo expandir porque no tengo money mira por 30 necesito 30 si subimos de nivel el siguiente va a ser el de las monedas que me muero ya la emoción una alga que hago en tu madre bueno la alga también la podemos comer no pasa ok venga usar y tenemos las vallas que no voy a hacer más trampas pues de momento perdonarme así se va a quedar mira estas zonas de aquí con la pala las puedes plantar digo las puedes plantar te dan objetos te puede dar arena o yo que sé mil historias sabes vale 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 necesitamos que sigas haciendo el que que hacemos que hacemos que hacemos vamos a hacer luego la habilidad de poder vender vale para ya poder empezar a conseguir monedas y expandir la tierra porque mi principal objetivo ahora mismo y perdón por los que vayas con la vieja es es expandirnos al menos una tierra tío para que veáis un poquito como la juego pero claro si no pico no subo de nivel pero si pico ahora mismo no tengo comida y me voy a morir ves la mierda de experiencia que me da no podía venir una dita no no podía venir una dieta de las de antes que me diera un poquito de algo comida comida venga va pum 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 dale 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 yeah cuatro de experiencia ok vamos a seguir haciendo todo el carbón que pueda de momento no tú no tú a ver monedas máximo cuatro una típica manera brillante y redonda vamos a fabricar las a ver si no lo da que creo que no lo debería de dar pero bueno ya que tenemos cuatro tengo hambre no te muevas no respires no te mueras no tengo comida no hay sí me queda una bueno que no te da una mierda pero bueno algo es algo venga ocho monedas más vamos algo de comida por dios algo de comida ocho moneditas más bueno no está mal nos dan ocho monedas por cada en está nada mal vamos a hacer lingotes de hierro muy bien 32 monedas ya podemos expandirnos y hija o no vuelto a equivocar caché en la mar caché en la mar venga pues ahora mismo podemos ésta así que a por ésta un arco iris un arco iris tengo un problema hay monstruos y estoy sin vida pero necesito para comida muerde muerde me van a matar me van a matar huye por tu patis come todo lo que puedas y ahora mata la baba mata la baba no hija puta me ha quitado el corazón será cabrona será cabrona será cabrona aquí no necesitaremos hacer puentes aquí que ahora no sé si tengo que hacer puentes tengo que cortar árboles me cago en mi vida necesito comer no es que yo tenga hambre es que el personaje se me va a desmayar por favor dime qué has picado un pescado un pescado un pescado un pescado por dios te lo pido cago en tu madre con el alga y su puta vida no pasa nada chicos no pasa nada no pasa nada a mi stronger la putada de esto es que ahora empiezan a venir un montón de monstruos y yo no estoy preparada porque estoy sin comida así que podríamos ver qué está pasando aquí no me deja pasar podríamos subir de nivel right now a ver si hay más comida para mí me deja pasar árbol fuera 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 venga que nos queda poco para subir de nivel guay ven aquí ponlo nada ven aquí ven aquí ven aquí ven aquí no saltes bien 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 vale a ver si ahora podemos hacer algún camino tío vale necesitamos pasar por aquí ya no tomas necesito más madera y bueno esto es un puzzle vale es un puzzle de colores de arco iris y ya está primero la roja creo que es así espérate cabrera no acuerdo esto que le pasa que no llego y será verdad me voy a cagar en tu madre a ver si luego de la naranja roja no es que funciona así y si me llevo cada color naranja se supone que ahora es la amarilla la verde que supongo que estará por aquí no no me deja pasar hijo puta me he visto comer lo que yo no sé si esto tiene tiempo vale la verde la azul y la lila la azul la azul la azul la azul la azul dónde está la azul joder me la he pasado tío y eso que voy con gafas en un burro macho venga dale a la azul y a la lila perfecto y ahora tenemos que hacernos una llave voy a poner el pescado antes de morirme si debo como el debo comer lo sé lo sé lo sé no hay no hay no hay no no hay pescadito pescadito venga comete pescado y comete todo esto ya no tengo nada más para comer tío bueno no pasa nada no pasa nada tienes que hacerte la llave que me mata hijo puta bien nuevo nivel hay que me vuelve a matar hay que me cargo mi forja que por cierto para moverlas de sitio entiendo yo que habrá que romperlas y luego volverlas a poner pero no sé si te dan los materiales llave que necesito dos lingotes de oro ahora mismo no tengo oro porque me lo ha fulminado todo así que vamos a seguir haciendo aquí el carbón todo lo que podamos que no tenemos una mierda y vamos a por oro que creo que he visto aquí si aquí he visto algo no para venga no te mueras me queda un corazón como se muere el corazón la hemos liado parda 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 pardísima vamos porque me muero tampoco sé lo que pasa si me muero pero tampoco queremos saberlo hay un rabanillo venga rabanillo sal rabanillo sal rabanillo a ver si ahora podemos hacer aunque sean dos un gato de oro puedo hacer dos perfecto pues venga vamos a hacer la llave que nos den algo puntito de habilidad donde lo metemos pues creo que lo voy a dar en vamos a ver vamos a ver en economía tío crece en 140 monedas y las fuerzas crean cuatro monedas adicionales ahora mismo tenemos que empezar expandiendo grandemente y no se tiene que haber dado a este va a poder comer cago en la leche bueno es de noche venga uno por favor que no me salga ningún monstruo porque es es que me muero es que me muero que no puedo comer nada tío y aunque no me muevo también gasta vale y nosotras hayamos dicho que esto era para que a la llave a fabricar la llave por favor dame comida dame comida menos mal venga uno y ahora me parece que sí que me puedo hacer no pesca cocina o no bueno me da igual comete esto porque no hay nada más que me dé comida no a la mierda no hay nada más que me dé comida me cago en la leche venga rabanito sal de una vez sal de una vez rabanito vamos venga ya ve a ella yo soy una impaciente me sabe muy mal anda mira ahora para poder pasar tengo que quitarlo y no se me va a dar la energía sí sí que me da no no las estamos jugando mucho bueno me la estoy jugando mucho hago en la leche muy ya ve vamos vamos y te digo que al principio es un poquito lento pero que luego vais a ver cómo cambiar comida 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 vamos a comer vamos a ver vamos a ver una llave que nos das escudo o todo con 25 por ciento de probabilidad de esquivar ataques ajá ajá pensaba que me vas a dar algo mejor bueno es notar me ha notado una piedra no hay nada más de comida por aquí es que tenemos que empezar a sacar todo esto hay que picarlo todo ya a ver los peces títos creo que voy a hacer más trampas pero claro me comió la palla pues ya lo que vamos a necesitar es mucha madera a mí la verdad que me dan comida los árboles soy tonta tío no todos no todos no todos no todos pero bueno algo algo es algo a ver si el rabo no ha salido ya y claro no podemos tener más corazones si no viene como se llama esto eladita que hemos visto al principio la cosa amarillita esa que nos ha dado experiencia pues ese bicho no al final me cargo la forja ya te lo digo venga cómetelo que menos da una piedra dale bueno poquito a poco iremos comiendo venga pega 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 pica pica quien rompe un árbol con un pico pues el señorito porgera tenemos 42 de monedas vamos a ver si podemos a expandernos un poquito más tiquitaca 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 bum 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 va uy me voy a morir necesito expandirme un poquito un poquito aunque sea dime que me falta poco a ver 560 la virgen del señor no me puedo expandir por ningún lado 60 tengo 42 50 80 vale 80 50 es la primera que tenemos que hacer más que nada pues porque es la que más primero vamos a llegar pillado 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 bien pescadito y hija vale de comida ya vamos 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 un poquito a poco poquito a poco pero vamos venga ya ahora sí que ya podemos empezar a talar todo las menas de carbón de comida también nos van bien porque así no tenemos que gastar tanta madera perfecto y yo veis lo que quería construir que he dicho me faltaba no sé qué uff pensaba que había una papa me ha asustado por más trampas a veces no puedo al puente para aquello pero ya está y aquí el ladrillo puesto de costura para hacer hilo vale son cuatro y luego de económico no tenemos nada y de mágico pues nada tampoco 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 pues nada vamos a hacer vamos a ver si podemos hacer cuatro ladrillos nos empezamos a hacer ya cositas no pues va a ser que no que necesito para ladrillos por carbón y que tú tienes para hacer carbón siete pues venga dale siete de carbón vamos a por más carbón así no gastaremos tanta madera ay que no lo he dado tío es que el ruidito que hace cada vez que me da una este ruidito ya veréis que hace como atracción de feria me pienso que es una baba que me está atacando tío hombre hay que decir que el el arco iris es muy bonito la pena es que no se puede hacer nada con él pero que le da un toque ahí de color no se va a sentir tan solo nuestro porter con esto creo que tampoco venga ya que hemos picado esto pues dale 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 y aquí nos está saliendo una flor yo no quiero flores quiero rábanos quiero un buen rábano ay dios mío madre mía como están las hormonas bueno venga y ahora por el ladrillo 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 hazme todo lo que pueda dale todos los ladrillos un pescadito un pescadito yija bueno vamos a comernos el pescado añadir a la barra de herramientas no descarte de aliviar a la cámara no tengo cámara o sea que no ladrillo por uno uy mira todos los rábanos que me han crecido aquí ay 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 yo preocupa ella preocupa a ver que me ha salido por el otro lado mierda a ver si me salen más vallitas tú sí que me vienes bien porque te voy a vender ahora mismito y además lo que voy a hacer es ampliar el terreno a ver si ahí tenemos más comida chicos porque es que aquí me estoy muriendo de hambre de todas maneras vamos a comernos los ramanicos y las vallas de momento no me van no me van a dar ¿no? no, entonces cinco vallas cinco vallas para hacer una trampa de pescado tendría que haber hecho antes tío me encanta el efecto del humito que hace muy bueno vale pues como no quiero cazar mucha energía ahora mismo vamos a ir simplemente por lo que nos haga falta no sé si tengo lingote voy a mirar que puedo hacer no necesito moneda vale 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 la habilidad que hemos cogido es que si antes nos daban cada lingote o sea cada lingote se nos daba ocho monedas ahora se supone que nos da bastante más dinero eh bastante más ahora lingote de oro que no tengo carbón cago en la puta con el carbón vamos a picar carbón venga dale hay carbón dale hay carbón dale a ver si nos viene una dita por dios que nos recupere un corazón aunque sea para ir yo tranquila tío que es que si no a ver si los árboles no dan también comida aunque sean oranjitas naranjitas ay que se me duerme el brazo me está picando eso que no lo estoy haciendo yo tiqui taca vale vale más carbón necesitaremos seguro a ver lingotes de oro ¿cuántos puedo hacer? dos pues venga dos lingotes de oro dale y vamos a meter más carbón y así que nos ponemos a hacer los lingotes una vez los tengamos los vendemos que ya nos pasará para comprar ese trozo de tierra justo este de aquí y miramos a ver que tiene ¿vale? tiqui taca uno mirada me he equivocado un rágrano para mí ay me voy a morir me está matando venga y tú a moneda una ah coño ah un pescadito una anguila bueno me he dado una piedra come 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 hártate de come come hostia come que no sé cuántas me ha dado espérate doce monedas a ver mira pues está muy bien no hay mucha cantidad porque creo que eran ocho antes o sea que nos ha dado cuatro pero bueno está muy bien está muy bien ya vamos recuperando comida ya comida digo energía no nos vamos a morir de energía no vamos a perder el corazoncito que es lo que me preocupaba de momento no veo vamos bien no me voy a acercar pues las moscas ay vayas chiqui dos venga la vamos a guardar para hacer otra receta de pescado vale y vamos a ver si nos da el dinerito ya que en realidad ya lo tenemos y ahora sí que nos vamos a expandir raca 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 comprar terreno uy mira por 60 el de arriba que es más caro o por 50 el de aquí que hacemos 50 o 60 pues mira os lo voy a dejar a vuestra elección yo seguramente mañana volveré a grabar otro vídeo así que decirme que queréis que compre la parte de arriba o la parte de la izquierda los que sepáis jugar o lo que sea y los que no también por curiosidad y vamos a ver ya mañana si también podemos tener un corazón más aunque sea así que nada amigos lo vamos a dejar aquí gracias por estar una mañana una tarde una noche más conmigo muchísimas gracias por verlo y por disfrutarlo espero que lo esté disfrutando igual que yo y vamos a por el pescado antes de irnos dime que es un pescado tu puta madre a la mierda lo dicho nos vemos en el siguiente episodio que es que yo quiero un pescado gracias por verlo chicos nos vemos nos vemos en el siguiente episodio un besito adiós adiós bye bye chao chao un besito ¡Gracias!